Se sumó al equipo, el delantero Miguel Silva se unió a los trabajos del esportivo Huracán. El espigado delantero llegó a un acuerdo con la directiva verdolaga y firmaría su vínculo oficial la próxima semana. Bueno, ya el tema, ya lo conversé con los directivos, ya hemos acordado algo. Ahora solamente faltan los papeles que estén aquí nada más. De repente va a tardar la otra semana. El paso más conocido de Silva se dio en la temporada 2008, cuando militó en el Cobresol. Formaron parte luego de las plantillas de varios equipos, hasta finalmente recalar en el cuadro pampillano. Bueno, en el 2008-2009 estuve ahí en Cobresol, en el 2009 no tuve mucha oportunidad. Me regresé a Lima, al municipal, en el 2010. En el 2011 pasé por Galvez, salí campeón con Galvez. No, este, el 2008, el 2012, bueno, UTC de Cajamarca, ¿no? Llevar este año aquí, ¿no? Silva conoce el actual momento que atraviesa el plantel en el torneo de segunda división, esperando aportar para que el equipo mantenga las posibilidades de ascender, aportando todo lo que pueda para un equipo en el cual conoce allá varios elementos. Bueno, este, todavía no hay nada por perdido, menos mal. Todavía los equipos están por puntos, creo que estamos ahí juntos. Y, nada, vamos a tratar de hacer lo mejor posible para poder salir campeón, ¿no? Sí he visto la campaña, lo he seguido, bueno, siempre he tenido conversación ahí con Javier. Nada, ahora vamos a ver cómo está todo el grupo, ¿no? Bueno, sí, algunos, algunos muchachos que ya, bueno, he jugado contra ellos también, algunos que he jugado con ellos, pero, nada, ir conociendo a los demás poco a poco, ¿no? Junto a Silva también cumplió su segundo día de trabajo el delantero de Jair Garretón, elementos que por el momento son las únicas incorporaciones del equipo. ¡Gracias!